Hola amigos que tal como están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Te saludamos de aquí de Drywall Hogar Especialistas y hoy te vamos a mostrar un poco sobre el diseño básico que vamos a hacer de dos habitaciones más un baño. Bueno en realidad ya habíamos hecho un diseño anterior pero ahora que hemos visitado a nuestro cliente ha hecho digamos que bastantes modificaciones. Y vamos a hacer las modificaciones acá en el plano porque el día de mañana vamos a comenzar a ejecutar la obra. El día de mañana vamos a hacer estas dos habitaciones. Bueno primero les cuento un poquito lo que primero quería hacer nuestro cliente era un almacén, un almacén simple, un espacio para una lavandería, el techo, un techo simple también, solamente techo sin cielo raso y acá al costado una habitación con baño. Entonces ahora nuestro cliente nos dice que mejor de una vez quiere hacer las dos habitaciones, acá una habitación, al costado otra habitación ya más su baño en medio porque más adelante empieza a hacer su sala, comedor, cocina acá en la parte de adelante. Esto es en un décimo piso, es en un décimo piso en la azotea. Él tiene su departamento, bueno él tiene su departamento en el décimo piso, entonces estas habitaciones serían ya en el onceavo piso en el distrito de Magdalena del Mar por la avenida Brasil. Y pues vamos a hacer las modificaciones acá que se entienden de una manera simple, de una manera práctica y pues comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es que esto ya no va, las divisiones del medio ya no van a ir, por lo tanto le sacamos para lo que es el almacén porque ya no va el almacén, de acá sacamos pero salió mal. Vamos a borrar solamente la parte de acá, ahí está. Y vamos borrando poco a poco, aunque esto es un poco tedioso borrar de uno en uno pero hay que hacerlo hasta encontrar la forma de borrarlo en masa porque este programa es bastante grande entonces hay muchísimas cosas que aprender todavía. Pero, oh, esto se borra con todo, bueno, no importa, lo dejamos ahí nomás entonces. Ahí, ahí, vamos a ver. Esto también lo borramos. Lo borramos, listo. Ahora, a esta personita lo vamos a mover, acá está él, este lo vamos a traer para acá, mucho más práctico. Centramos. Giramos un poco y esta personita queremos traerlo para al frente de las habitaciones. Entonces, este es el símbolo de mover, acá y tú ven para acá, para que nos miren lo que hacemos. Listo. Ahora, seguimos girando un poco. Queremos borrar esto, estas líneas, porque ya no va nada acá. A ver, entonces, vamos eliminando todo. El detalle está en que se nos borra todo el piso y no sé por qué se borra todo el piso. A ver, control Z, control Z, control Z. Tendría que buscar una manera. A ver, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por mientras. Vamos a borrar esta parte de acá también. Entonces, primero completamos esta línea para acá. Borramos la parte de encima. A ver, si no se nos cae todo con todo el parapeto que tiene ya. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Acá. Bordeamos todo. Bueno. Lo que podemos hacer es aplanar esto con esta herramienta. Podemos aplanar hasta el mismo nivel que tiene ya la pared de acá. Ya está. Bien práctico. A ver. Ahí se ve todavía un pequeño desnivel. Entonces, aplanamos más. Bajamos un poquito nada más. Listo. Ya está. Centramos con la pared de acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces, así es como está la pared ahorita. Actualmente es como está así. Aquí, bueno. Acá hay una pared que está un poco más alta. Pero eso ya lo vemos después. Muy bien. Ahora, el cliente quiere agregar una habitación más acá. Pero tenemos que acomodar el baño. Y acá hay un tragaluz. Que, pues, al momento de hacer este primer plano, me había olvidado que tiene el tragaluz. Y sí tiene, es un tragaluz que va desde el primer piso hasta el último piso. Que le da ventilación e iluminación a todo lo que es los baños, ¿no? Pues, y tenemos que hacer acá el tragaluz. Entonces, para esto, eliminamos la parte de acá. Eliminamos esto. Eliminamos esto. Acá también. Acá también. Ahí. Ahí. Pero yo no sé por qué se sale todo. A ver. Control Z. Vamos a ver. ¿Qué pasa si elimino esto? Se me borra todo. Ya. Entonces. Lo que podríamos hacer. Allá. Este baño sí está bien. Ahorita no lo tengo la hoja donde había apuntado, pero el tragaluz va acá, al costado del otro baño. Ajá. Y este tragaluz en promedio es de 60. Y este tragaluz en promedio es de 60. Vamos a coger la huincha. Es de 60 centímetros. Es de 60 centímetros. Muy pequeño. A ver. La manito subimos más. Sí. Sí. 60 está bien. 60 está bien. Ahora le damos los... También le vamos a dar 60. Ahí. Y 60 para allá. Ahí está. Listo. Acá le vamos a dar de pared tiene... Esta pared pues tiene un poco más. Tiene 15. Ya que es pared de cemento. Listo. Para completar con las líneas pues. Completamos acá. Completamos. Acá. Sacamos la línea. No quiere salir. Entonces. Ya está. Y vamos a levantar esto también. Levantamos hasta un poco más arriba. A ver. Hasta acá nomás vamos a poder levantar. Ese es el tragaluz pues, ¿no? Entonces. A ver. Levantamos acá también un poco más. Y levantamos este tragaluz. Listo. Este tragaluz es para la ventana de este baño. A ver. Ahí. Porque si no le dejamos ventana a los baños es todo un problema. Entran los olores. Mejor dicho, no salen los olores. Es bastante molesto. Tiene que tener ventilación. Ahora no puede ir para este lado porque acá están los vecinos. Bueno, si se construyen todo un edificio de los vecinos, al costado también, entonces va a tapar. Tapa totalmente la ventana y el baño se queda sin ventilación. Es por eso que tiene que ser un tragaluz. Tragaluz propio del edificio. Lo siguiente que vamos a hacer es, a ver, queremos medir este baño, cuánto tiene interiormente. Pásame la unha. Acá tiene metro veinte. Mejor le mandamos su cuota ya. Acá cuota metro veinte. Listo. Metro veinte está perfecto. Lo siguiente que queremos ver es, la puerta de acá. A ver, este señor que se vaya un poco más lejos. Asusta con su cara. Ahí. Tú, ven más acá. Ahí. Listo. Ahora sí nos dejas trabajar. Bien. Vamos a. Hacer esta pared de la habitación. Y para eso lo que tenemos que hacer es, sacar los, doce centímetros de acá. Vamos a. Bueno. Primero jalamos una línea de acá para acá. Señalamos con la unha. Esto es, doce centímetros que es el ancho de la pared. Pero no marcó. Sí, ahí está. Doce centímetros. Movemos un poco. A ver. Y. Jalamos. Doce centímetros. Debería dar a la esquina. Sí da a la esquina. Excelente. Tiramos para arriba. Hasta ahí está. Y. La puerta va a tener ochenta y cinco. Entonces. Medimos la puerta. Ochenta y cinco. ¿Por qué? Porque. Si descontamos los marcos. Que ambos lados te descuentan dos centímetros y medio. Entonces sería cinco centímetros. Todo lo que es marcos de la puerta. La hoja. Solamente hoja de la puerta te quedaría. A. Noventa. Perdón. A. ¿A cuánto? 85 menos 5. A 80. 80 centímetros quedaría la puerta. Listo. Entonces. Tumbamos esta pared. No se tumba. A ver. Ya está. Y podemos ver que ahí está la puerta ya. Ahora tenemos que ver. Esta puerta va a abrir para este sentido. Y vamos a hacer una modificación en el baño también ahorita. Entonces vamos a sacar un ángulo. Desde acá. Desde la mitad. Acá. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. Vamos a sacar la mitad. Un aproximado. Hasta acá. Y para acá no era. Era para el otro lado. Entonces. Vamos de acá. Hasta acá. Y jalamos. Esa es la puerta. Se va a abrir en ese sentido. Ahora. El cliente. Lo que nos decía. Es que en este baño. O sea. Quiere colocar. Es un baño grande. Quiere un baño grande. Pero acá. Quiere aprovechar el espacio para un closet. Para algo. No sé. Para. Clóset no. No bañen en el clóset. Como que no queda. No está bien la idea ahí. Para que deje su toalla. No sé. Para cualquier cosa. Entonces. Como ya tenemos 85. Vamos a jalar una pared. Para empezar esta pared ya no va. Entonces tenemos que eliminarlo. Eliminamos acá. Eliminamos acá. O así era la cosa. Completamos esta línea. Listo. Ya está el parche. Seguimos eliminando estas líneas. Y ya está. Lo siguiente es que vamos a. Jalar esto. Una línea acá. Hasta un poquito más. Si acá tiene. ¿Cuánto tiene? 79. Vamos a dar 85. Claro. 85 también. Para que pueda jugar la puerta. Y. La línea viene. Jalamos la línea. Ya está. Ahí. Listo. Tenemos. Ya dibujada la línea. Ahora. Lo siguiente que podemos hacer. Es bien práctico. Es extender nada más esto. Jalamos hasta acá. ¿Ve? Qué hermoso. Ahora. Para hacer esta pared de acá. También muy práctico. Muy práctico. Primero. Sacamos. Medimos. La puerta del baño. Normalmente tiene 70. 70. Y la hoja 65. ¿No? Porque los marcos. Consume. Como les digo. 5 centímetros en total. Tal. Entonces. 70. Y acá vamos a jalar. Los 12 centímetros de. 2 centímetros. Del ancho de la pared. Y listo. Ya está. Acá también jalamos. Los 12 centímetros. A ver si me lo reconoce. Y ya está. 12 centímetros. Y jalamos para. Acá. Ya está. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer. Es nada más. Trazar la línea. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Por qué no ayudas? Ahí está. Listo. Muy sencillo. Otra vez. Nada más. Tiramos de la pared. Para acá. Pero. Mejor la subimos. Más rápido. Listo. Ya está amigos. Eso es. Borramos esta. Para que sea una sola pared. Una sola pieza. Lo siguiente. Es. Vamos a dibujar la puerta. Miren. Acaban a ver un. Algo bien interesante. Pero primero dejamos la puerta. 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 Donde están los ángulos. Entonces. Sacamos los ángulos. Desde acá. Ahora no me permite la visión. A ver. Mejor. Jalamos una línea. Y ya está. A ver. Ahí está. Mirándolo desde acá. Ahí sale mejor. Ángulo. Este es el punto medio. Tiramos de frente. Y no nos da la puerta. Y no nos da la puerta. Esto es un. Problemita. Porque pasa hasta un poco más allá. Y es muy corto el espacio. Eso quiere decir que. A ver. Hasta acá. Bueno. A ver. No. No da el espacio. Aunque en realidad sí debería dar. Porque debería haber de acá hasta acá. 65. Cuánto tenemos de acá a acá. Mejor. Con. Las cotas ya. 63. Claro. Debería de dar. Debería de dar. Debería de dar. Pero. ¿Por qué no da? Vamos a alejar un poco. 3.83. Esto está bien. Acá. El tragar luz también está bien. Ajá. Ya sé por qué no da. A ver. Porque. Esto de acá. Va un poco más para acá. Claro. Esta pared. Debería de estar más. Tirando para allá. A ver. Otra luz. Bueno. Aunque está por ahí. Las medidas están por ahí. Pero bueno. Vamos a. Esto ya se verificará. En campo. Lo que vamos a hacer. Hoy. Es que. La hoja. De la puerta. Es 65. Y acá tenemos un espacio. Nada más. De 63. Por ejemplo. Una está en que. La puerta. Esta pared. Se vaya más para allá. Es la primera opción. La segunda opción. Es que. Esta puerta se abra para acá afuera. Entonces. Cualquiera de las opciones. Pero uno ingresa por acá. Vamos a ver. Acá. Uno ingresa. Acá. Y si quiere entrar a la habitación. Cierra la puerta. Y ya está en la habitación. O si quieres entrar al baño. Entonces. Cierra la puerta. Y abres acá. La siguiente puerta. Para el. Baño. ¿No? Pero entras por acá. ¿Por qué? Porque el cliente. Necesita. Una pared larga. Para su televisor. Porque. Acá va a poner su cama. Acá va a poner su cama. Y acá va a poner su televisor. Y tiene que ser todo pared. ¿No? Porque si le ponemos la puerta del baño. En este lado. Para que sea más cerca al baño. No cuadra. No. No. No cuadra. Porque le quita espacio para su televisor. Esa es la. Esa es la razón. ¿No? Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es como metemos. Tenemos que ver bien. Como metemos esta puerta. Acá. Bien. Tendría que abrirse por afuera. O para acá. Recorriendo. Como les digo. La pared. Un poco más allá. Y creo que. Lo vamos a hacer. Ahora mismo. Si. Yo creo que si. A ver. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Ahí. Estamos ahí. Me acercamos. Vamos a intentar mover la pared. Esta. A ver. A ver. Ya. Primero. Borramos líneas. Esta no es necesario. Esta no es necesario. Listo. Movemos. Esta para acá. Ajá. A ver. Movemos. No se mueve. No se mueve. Está de frente. No se mueve. 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 Si se mueve un poco. Para acá. No se mueve. Vamos a girar un poco. Este lado. tendríamos que mover esta pared también un poco más para acá, 12 exacto, lo otro es como esta pared está demasiado ancha igual movemos para allá pero primero eliminamos estas líneas innecesarias se borra, se borra, se borra, esto también, esta línea también, listo ya, ahora mandamos 12 centímetros para allá ya está, listo ya hemos recorrido los 12 centímetros ahora sí podemos ver es que esto también podemos mandar para acá 12 centímetros vamos a hacer la prueba ahí borramos las líneas que no son necesarias acercamos traemos para acá 12 centímetros exacto, ya lo reconoce igualmente a ver donde tenemos para estas líneas podemos borrar ahí está esto movemos 12 centímetros listo señores ya está, entonces ahora podemos ver acá ahora tenemos que sacar la puerta la puerta, la puerta, la puerta, la puerta iría bueno, lo mismo vamos a ver ahí sacamos el punto medio mandamos para acá entonces ángulo puerta ahora sí da por supuesto que sí ahora da exacto entonces tenemos que borrar acá borramos esta cuota que ya no sirve aunque podemos hacer una nueva cuota cuánto queda de acá para acá a ver vamos a averiguar 87 claro que sí y de acá para acá 70 centímetros eso está muy bien de acá a acá tiene 45 centímetros ya está ahora como les comentaba hace un momento el cliente lo que quería es que acaba su cama va a ir su cama mirando para allá acá va a ir un televisor entonces esta pared va a ser alta va a ser mucho más alta hasta arriba y listo pero vamos a dejarlo bajito bien amigos estamos avanzando y estamos terminando con el diseño como les digo este es un diseño básico 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 bastante básico acá también vamos a a ver esto vamos a tener un poco más acá claro 12 centímetros porque es muy cortito 0.12 acá también centramos donde está acá está y mandamos 12 centímetros escape 12 centímetros ya está ahora sí ya está igual oh se me ha logrado por acá escape esta línea también eliminamos lo que no va a servir ya ahora también tenemos que corregir la puerta miren acá como hemos movido esta pared un poco más para la izquierda podemos ver de que su puerta ya está demasiado cortita miren miren hasta acá tiene 73 centímetros y nosotros necesitamos que sea de cuánto 85 centímetros 0.85 entonces lo que vamos a hacer también es empujar esa pared pero primero necesitamos visualizar el lado ya está ahí está y empujamos esta pared me dice que no se puede porque está este ángulo así a ver no se puede bueno entonces que hacemos a ver eliminamos este ángulo a ver si si es que se puede ahora empujamos la pared y tampoco no se puede oh eso está muy interesante puedo entonces cortamos si es que no se puede empujar cortamos solo que no desde acá hasta acá listo o también podemos achatar por ejemplo de encima hasta abajo anda por ahí y ahí se ya eliminamos listo bien práctico entonces a ver que pasó acá si está bien la puerta vamos a dibujar la puerta sacamos desde el punto medio con una herramienta para hacer ángulos ahí ah no pero esto se tiene que abrir para el lado de este lado entonces vamos a partir punto medio mandamos para acá y ahí está la puerta listo señores que hermoso está quedando ya está que más otro detalle que nos falte allá acá acá hay un detalle que en campo en en un lugar de trabajo hay una curva así de acá para acá entonces es algo que no lo había visto que mejor que no lo había pasado al plano si lo había visto pero no lo había apuntado acá entonces ajá y lo otro es que la puerta va a ser por este lado claro no va a ser por acá me acabo de acordar de esto borramos también borramos también entonces pues estamos mal por este lado y vamos a podemos ver de qué a ver acá hay un detalle un detalle tiene 85 la puerta entonces tiene acá 90 acá va para arriba a ver ahí está oh qué pasó se mandó para el fondo ya centramos nuevamente aquí estamos entonces este es lo que tenemos que mandar 20 centímetros aproximadamente 20 creo que es menos bueno no le he apuntado pero 1 no se puede de acá entonces hacemos otro intento por acá bajamos la línea borramos esta línea y a ver traemos para acá este sí es un problema este sí es un problema ya lo que pasa es que acá hay una esquina de acá viene así y para acá entonces tengo que sacarle esa forma 12 centímetros de pared para acá vamos a mandarle sí 20 centímetros 20 centímetros porque no sale 20 centímetros y acaba de frente ahí ya está entonces dibujamos la línea así era no control z bueno pues a ver si es que sacamos acá también 20 centímetros 0.20 ya a ver si nos coincide de acá no coincide ¿por qué? ¿le mandé 20 o no? 22 ah no 22 no era desde acá hasta acá es 20 ni más ni menos ahí se debería coincidir de frente para acá tampoco coincide pero ¿por qué está pasando esto? a ver no me había fijado 20 ahora sí línea línea exacto lo que queremos hacer es vamos línea para arriba línea para acá ya está a ver acá acá es 12 y acá tenemos que darle igual 12 centímetros 12 centímetros 12 centímetros muy bien entonces como esto ya no a ver vamos a ver si podemos aplanar no se puede aplanar todo a ver a ver a ver a ver bueno ¿qué pasa si eliminamos esta? esta claro que sí ahí estaba la clave también eliminamos esto y esto de acá y esto exacto vamos a piezar esto para arriba y vamos para allá ahí exactamente vamos a eliminar esto y lo siguiente que vamos a hacer es muy sencillo nada más traemos para acá subimos para acá este también subimos mejor dicho un poco más arriba un poco más arriba y esto es un poco más arriba a ver ¿qué es lo que está pasando acá? oh algo está fallando pero el otro lado ahí está acá falta una línea entonces vamos a completar esa línea viene acá viene acá borramos lo que sobra y tiramos para arriba exacto oh ¿y ahora qué pasó? ¿y ahora qué pasó señores? B al otro lado se cierra ah porque falta completar esto también pues ahora sí ya está entonces vamos a levantar esto un poco más y listo ya está ya está ya está ya está acá falta cerrar también esto ahí y borramos las líneas que ya no son necesarias exacto esto también vamos a levantar un poco bueno esto acá ya está visualizamos todo cómo va quedando ya tenemos acá ahora la puerta va en este lado de acá tenemos que pasar esta puerta de acá al lado de acá para que cuando abra se pierda en esta esquina que hay entonces primero cerramos esta puerta de acá a ver ahí vamos a tirar esta pared de frente y ya se unió listo y ahora nos queda abrir la puerta de acá es 85 0.85 con la wincha dibujamos la línea para arriba a ver línea azul genial listo tumbamos esta pared y ya está lo siguiente es dibujamos la puerta buscamos el punto medio donde estás punto medio por acá no está tan al medio pero no importa mejor vamos a sacar al medio punto medio este tiene 12 la mitad de 6 7 0.06 y ya está ese es el punto medio entonces vamos de frente o que pasa acá no era la herramienta era ángulo listo va de frente para acá ya está ya tenemos casi el total de la modificación claro que sí centramos a ver a ver a ver a ver acercamos con la ruedita no sé si les he dicho al comienzo con la ruedita del mouse es para acercar habitación 1 habitación 2 baño traga luz nada más eso es lo básico después vamos a aumentar el subtecho cielo raso todo lo que es puertas ventanas acá va una ventana acaba no acaba este lado va la ventana claro para este lado va la ventana y así a ver claro sí 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 esto va todo una sola pared y listo vamos a hacer que sea una sola pared esto acá no tampoco esto es una sola pared borramos listo borramos aquí ahí qué más nada más creo que es esto por hoy vamos viendo cómo queda sí habitación 1 habitación 2 entrada vamos a poner este señor adentro donde queremos que vaya acá en la primera habitación mejor dicho que vaya en la segunda habitación mejor acá nomás a la entrada ahí ahora ahora a ver si esta es la escalera esta escalera está un poco media rara pero que es que no más vamos a ponerle nombres habitación 1 habitación 1 cuarto 1 cuarto 1 cuarto 2 11.8 metros cuadrados y acá cuánto tiene 12.7 metros cuadrados que interesante es interior y el baño tiene 353 metros cuadrados eso está bueno y acá cuánto tiene 27, pero ese es todo el área también vamos a ponerle cotas, ya que estamos acá vamos a ponerle cotas esto ayuda bastante al momento de construir esto nos ayuda mucho nos ayuda mucho a ver acá donde están las cotas acá están las cotas 2.88 acá 2.69 muy bien vamos un poco más para acá seguimos poniendo las cotas 3.40 de acá hasta acá hay 2.74 el interior del baño ahí metro 20 interior también queremos aquí tiene 45 ya lo tenemos puertas 85 a ver acá vamos a poner las cotas 85 muy bien de acá de acá 3 metros y para terminar en este lado falta 359 por ejemplo este cuarto el área total es de más de 12 metros 12.07 interior con parades exteriores sale un poco más pero para allá lo que es utilidad de la habitación tiene 12 metros cuadrados que es una habitación grande es grande y acá la habitación del costado ¿cuánto tiene? 11.80 casi 12 metros cuadrados también entonces más el baño 353 un baño grande también bastante cómodos van a estar acá y listo amigos eso es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo aunque un poco largo quizás un poco aburrido pero vemos acá un poco más al detalle aprendemos a hacer plano básico en 3D ya después se levantan más las paredes se pone el techo se pone el cierre se pone el mueble se puede hacer todo con el sketch y es muy importante hacer los planos antes de comenzar a hacer el trabajo porque después se evita bastantes errores costos adicionales de edificación acá puedes prever errores sobre todo en el campo ya te vas a guiar bastante con las medidas vas a tener una idea mucho más clara y también uno como cliente también va a tener un poco más claro todo lo que se va a hacer en su en su casa pues no bueno amigos muchas gracias eso ha sido todo por hoy te saluda Lenny Mendoza de Drive Ologar Especialistas suscríbanse al canal denle me gusta comenten y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!